Bueno, soy Iago Leonard, he hecho un documental sobre mi abuelo y soy un chico de Barcelona. El documental va sobre la historia de amor entre mis abuelos, que son un fotógrafo francés y una gitana modelo de pintores catalana. Es una historia que transcurre en Barcelona en los años 50. Lo que intentamos transmitir con el documental es que la obra de mi abuelo, todo el fondo fotográfico y todo el libro que dejó sobre los gitanos, salga a la luz y la gente lo conozca. Bueno, hacía foto publicitaria, fue montador de cine en París, fue escultor, escribía y fotografió a los gitanos catalanes de aquí de Barcelona. Es una fotografía donde se ve al gitano tal cual, en sus barracas, en las fiestas, en sus ritos y toda esa historia. Yo esto lo conocía de peque, pero no le di la importancia que le he dado ahora, pues hasta que uno empieza a tomar un poco de en serio lo que había abajo. Yo lo veía en las fotos en las de mi abuela, estaba muy bien porque empezaba a reconocer familia y veía un poco la historia gitana de mi familia, pero a nivel artístico y toda esa historia no la había visto así. Y hace como unos tres años, cuatro, la fotografía la llevé a Curfixions, a una productora, para que las echase un vistazo. Y bueno, empezamos a moverlas, intentamos que se hiciera una exposición, se ha conseguido, se va a hacer una exposición y a raíz de ahí empezamos el documental. Bueno, hacer el documental ha sido una experiencia bastante chula, porque ha sido conocer a mi abuelo, conocer de dónde vengo y conocer también cómo vivían los gitanos en los años 50, que era algo verdaderamente interesante, era muy chulo. El poder explicar con imágenes algo que tú tienes en la mente y que llegue a la gente es algo que lo recomiendo a todo el mundo. Si tiene algo que explicar, que lo cuente con una cámara, con una cámara de fotos, con lo que sea, pero que lo explique. Una pequeña liberación. Liberado me siento yo, mi padre y mi tío, porque el legado de mi abuelo llevaba 15 años en un desván, guardado, ordenado, bien cuidado, pero olvidado. Y entonces era como que había que sacarlo de ahí y que la gente disfrutara de esas fotos, de esas historias. Entonces es como una, sí, es una liberación en parte. Gracias.